¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Ivo Alcapón y bienvenidos a otro episodio de la campaña de Asinscrito. Ya la puedo continuar después de una pequeña actualización del juego de 40 GB. 40 GB, pues qué, lo volvieron a hacer el pinche juego, ¿qué? Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué lo vendieron, hombre? Pero bueno, ahora vamos con el Ease, que ahora tenemos que ir al temple a buscar al... o sea, más la faca que estamos buscando, ¿verdad? Pero bueno, sí, 40 GB de actualización. No sé por qué, raza, o qué pedo. Yo sabía que en computadora tenía muchos desmadres, pero no sabía cuántos tenía para consola. Y eso que se hayan aplicado hasta 40 GB, no manches, es cambio de texturas, de historia, de todo, me cae de amadre. No creo que... Así no nos podrán apresar a ambos. Supongo que es cierto. Nos reuniremos adentro. Si tienes a Jackman a tiro, aprovecha. Vamos a matar al buen Jackman. Entonces, ¿ahora tenemos que ir a matar ya a este weá, Germán? ¿Será lo último? ¿Será el final, acaso, racita, este capítulo? O sea, quiere decir que voy a tener que entrar a la brava. A lo fucking YOLO. A la mierda. Ok, asesina a Jackman. Nueve entradas entre dos guardias, captores con hijos, dos alarmas. Ok. Pues... Prácticamente tenemos que ir a buscarla, al hijo de puta este. Entonces, pues vámonos por partes. Vámonos por partes, decía, ya llega el destripador. Lo que sí necesito. No, creo que con estas lo hago. Sí, con esto lo hago. Iba a comprar algunas cosas, pero nada. No, 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 no. Pues le espero un momento, papá. Muérete. No, aquí nadie espera, nega. Bye. No, mucha, espérate. Mucha brusqueza. ¿Ya matan a estos weas de alrededor? Ey, no veo. Ok, unos menos. ¡Uy! No, 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 no. Oh, ya sabía, este pendejo. Ok, adiós al sniper. Aún aquí voy a tener un chingo de guardias para saquear. No el pagaré, hombre. Ya muérete, cabrón. No le han dejado un toquecito. Ahí está. Bye. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Ok, disasinatos aéreos dobles, alarmas saboteadas dos. Ok. Los objetivos secundarios son esos. Además, primero tenía que quitar a todos esos weas de alrededor. Digo, ¿puedo seguir dando vueltas? Porque me faltan otras dos paredes llenas de weas. Pero no importa. Creo que aquí estamos bien. Ok. ¿Dónde están las alarmas? Ok. Bien, la alarma está ahí. ¡Ven, cabrón! Son muchos weas. Tengo que ver cómo... No sé si ese par de weas es de acá, no. No sé qué dice este wey. Ok, vamos a tumbar la alarma esta. Yo creo... Métete, 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 güey. Ok, estos weyes están allá. Ya llegó el de acá. No menos. Ok, ya nomás queda un wey que está hasta allá. Este mero. A este wey de hecho le puedo llegar por atrás. Por esa cosilla, por la... Por la madre esto del... ¿Cómo se llama? ¿El del pastito? Ah, ¿es en serio que te vas a ir? ¡Qué culo! ¿Por qué este wey no silba? Está chida esa madre del Edward que podía silbar y atraerlos. Este wey no. Miércoles. Esto va para largo, raza, eh. Juntar el yerma. Ok, acá hay otro. Y allá hay otro. Mierda, son un chorro. Me imagino que es en la torre central. O sea, tengo que trepar por allá. En vez de estar matando a estos weyes nada más. Verde, pero ¿cómo? ¿Cómo podré trepar? Eh, a huevos, sin mojarse. Pues esa es la actitud. Ok, y ahora acá la lámpara, ¿no? Eh, a la lámpara, puñín. No, no salta la lámpara. Dice que está muy lejos. A la otra lámpara, tampoco. Mierda, ¿qué puedo hacer para...? Ya valió madre. No, creo que tiene que ser por el otro lado todavía. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Bien, según yo es por allá. Mierda, está lleno de weyes. Tengo que ver una entrada. Creo que sí hubiera seguido avanzando a las demás paredes matando weyes. Bueno, pues ni pedo. Mierda, estos weyes son de nivel galleta. A ver, aguántense papás. Que si me matan aquí, va a estar de hueva esto. Estoy aquí, señorito. ¿Ya qué mata a este wey? Ya, mátalo. Ok. Ya no me está disparando aquellos weyes. Pero yo tengo que entrar ahí a la central. Mierda, está lleno de weyes aquí. ¡Ay, no mames! Ok. Está medio cabrón esto. ¿Dónde hay una puta entrada? O sea, tiene que ser por allá arriba. Tengo que escalar la de huevo. A ver si por acá. Desde arriba creo que podré ver bien dónde se entra. Dejen ver el mapa. Ajá, o sea, es todo eso, ¿no? Sí, estoy bien. Tengo que subir y de ahí bajar. Digo, yo ya había subido esta atalaya. Ok. Perfecto. Aquí podemos entrar. Ahí está el vato. ¿Qué pedo con ese wey? Su espada láser. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pedo con ese vato es Jedi? Así que el asesino pródigo regresa. O sea, es mamón y cómo... Empecé a sospechar cuando la Tush dejó de mandarme su recaudación. La oscuridad no podrá protegerte. Te convertiste en otra piedra en mi zapato. Mierda, ¿cómo va a asesinar a ese wey? Te encargaste tú también de robes piernas. Un asesino. ¡Cállese culo! ¡Brendi, ¿ahora qué fue eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ese wey no era el bueno? ¡Qué loco! ¿Cómo no, papá? Ok, entonces ese wey no era... ¡Oh, shit, wey! Entonces ese wey no era... ¿Y ahora qué? ¿La otra casa de esto? ¡Qué loco! Se ve, tiene una pinche espada ya... Jedi, entrenado por Jedi, hijo de puta, ¿eh? Pero esto ya está muy pacheco para la science script. Digo, sí es cierto que están las reliquias. Ya son más, no sé que sean mayas o qué madre, pero... No es pa' tanto, ¿no? Ahí tienes que encontrar este hijo de puts. Ahí está un asesinato aéreo. ¡Hala, madre! ¡Es un chorro de ruido! ¡Pero son un chingo de cabrones! ¡Muere! ¡Ay, güey, ese wey, mira! ¡Ese wey tiene visión! ¡Le voy a deshollar! Visión para el humo. ¿Dónde estás, putito? Este culero, este culero. ¡Ah, ese wey es bueno para la pistola y para los madrazos con hacha, ¿eh? Y ya ni yo, cabrón, que sale el juego. ¡Muere, papá, que necesito asaltarte! Necesito algunas cosillas. Pues qué loco con el Germán, ya ni el pinche... ya ni el Link tiene la pinche máster sordeza. ¡Qué loco chon! No sufran, mis niños, no sufran. Vamos a este Nigga. Típicos vatos en la hora del sufrimiento. Vamos a matar por Nigga. Bueno. Ahora vamos para acá. ¡Mierde! ¿Cómo he para allá? ¿Estará en una cámara secreta o algo así, este wey? Ok, ya. ¿Es un cofre? Oh, un cofrecito, miren. Voy a interactuar. ¿Qué hay aquí? Échale, papá, millones y millones de cosas. 300... ¡Nah, güey! No hay nada. Ok, vamos a encontrar a este wey. Buscar a la madre. O sea, me va a tocar acá un pinche templo bien loco. O alguna madre acá difícil. Bueno, es lo que yo creo. Disculpen, Raza, también si estoy un poco enfermo como lo puede notar. Tengo la voz así media ronca. Como si traje a los chavos atorados. Güey, güey, mira la vieja sin preguntar. Ok, ¿y este wey? Se trata de venganza, ¿no? Tienes la cabeza tan dura como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. Mala puta con este wey. No, no, no. Creía que eras más... ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con los rayos mágicos de este wey? No, no, no. Creía que eras más inteligente. Nunca he buscado poder. El objetivo siempre fue tener el control. ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? La orden olvidó sus ideales. Escóndete cuanto quieras. No te servirá de nada. ¡Ahí está! A la mierda, güey. Este wey es Ganon versión más cabrona. Están obsesionados con avanzar poder que terminamos. ¡Ay, están obsesionados con avanzar poder! ¡No mamen! Ok, si ese wey... Ese pinche rayo está demasiado B. A ver, es que la cagué. Me hubiera... Me hubiera quedado. Hay que asesinar dos Bs, entonces. Uf. Tender finalmente encontró a ese wey. No esperaba esa sorpresa. De la pinche espada locochona. Pero a lo mejor ven raza los 40 y llega a ser apacidad. ¡Ah, no más! A Capón ya está llegando al final del juego. Espérate, güey. Arregláselo. ¿Qué? ¿Por qué? François de la Seam no tuvo hijos para vengar su muerte. ¿Tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tienes la cabeza tan dura como tu padre. Mira quién habla. Con las miras siempre puestas en el ansia de poder. Te lo puedo ver, asesino. Oh, por favor. ¡Uy, güey! Ok. Y aquí es donde corro. ¡Güey, levántate! Levántate que nos van a... van a nadar bien duro. El enemigo siempre puede tener el control. ¿Acaso su padre no te enseñó nada? Nuestra orden se ha corrompido. No puedes huir de mí, hijo. Tan obsesionado. Tan obsesionados con avanzar poder que terminamos abandonando nuestra misión. Perdí. Uy, güey. Casi me mata el puto. La vida, 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 la vida. Güey. ¡A ver! A ver, que ustedes queden tú tranquilo. Volteate, culo. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Aplicaron la de corre que se corre? ¡Arnó! 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 ¡Ayúdame que no veas pendejas! ¡Está una pinche piedrana encima! ¡Se está escapando! ¡Ya! ¡Casi me libero! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedes! ¡Tú sola no! ¡Espérame! ¿Y me va a dejar la culera? ¡Hinche perra! ¡No le tengo que apretar ningún botón! ¡A la madre! ¡Vean el... Acá bien pinche sella el pedo! ¿Y ahora? ¿Y otros puños? ¡Eliz! Típica suicida ¡Eliz no! ¡Y señorita Liz! ¡Vean el otro wey sigue vivo! ¡No! ¡Lo ha asesinado como cuatro veces! ¡A la madre! ¡Así o más despacito! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡A la wey! ¡Se le vino la de los Transformers encima! Bravo acabaste con el villano Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí Ni tampoco ahí Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple Pero parece que el padre del entendimiento nos ha concedido este momento para hablar Uno de mis favoritos Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente Imágenes de grandes torres doradas De ciudades brillantes en color clara Creí que me volvía loco Entonces encontré este lugar La cripta de Jack Demolay Con sus escrituras comprendí ¿Comprendiste qué? Que de algún modo A través del tiempo tenía una conexión con el gran maestro Demolay Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción Que lo carcomían todos Otro marihuana Para purificar el mundo Que cree que es el Chosenwald Y devolverlo a la verdad deseada por el padre del entendimiento Parece que te ha ido muy bien Rara vez se aprecia a los profetas en vida El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo A cualquier precio No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior Y si el hombre teme a la libertad sin control Mucho mejor Un poco de caos les recordará por qué les gusta tanto obedecer Parece que aquí nos separamos Reflexiona esto El progreso es lento Pero su avance es inexorable Lo único que han conseguido es retrasar lo inevitable Una sola muerte no detendrá la marea Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar Sino la de otro Piénsalo cuando la recuerdes Qué locochón Qué pedo al rato encuentras otra más buena No es cierto, no es cierto Está triste Se le murió su amorcito Yo lo comprendo, tranquilas Bueno, pues ya se chingaban en el list Puras fallas ¿Y qué más seguirá? Es mi pregunta ¿Darán algún adelantito de la Assassin's Creed? ¿Tenemos que jugar a la Assassin's Creed Row para ver qué pedo? ¿O dejaremos de jugar a Assassin's Creed para ya no ver nada? ¿O nos dedicaremos a jugar pinturillo con toda la gente? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en esta media hora que te dejan de suspenso? Ah, no, ya cargó, miren Qué milagro Ah, no, ya está cargando otra vez ¿Qué pasará en este suspenso que te dejan? El credo de la hermandad de los asesinos Nos enseña que no hay nada prohibido Antes creía que significaba que éramos libres para hacer lo que sea Para seguir nuestros ideales a toda costa ¿Eres de Guapo el wey? Ahora lo entiendo No sirve para dar permiso El credo es una advertencia Los ideales fácilmente dan paso a dogmas Dogmas que se convierten en fanatismo Ningún poder supremo puede juzgarnos Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones Nosotros decidimos si la cuota de nuestro camino es demasiado cara Nos creemos salvadores Vengadores o redentores Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos no las devuelven Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo Pero está bien Batman el final, ¿no? Incluso mientras damos nuestras vidas En conflictos sobre los que nadie escribirá Lo que hacemos Lo que somos Empieza y termina En nosotros mismos Y luego Y en Napoleón Lo que hacemos Ah, qué pacheco. Esto es para darle caña a los créditos. Bueno, racita, pues aquí se acabó el hada sin script. Digo, todavía faltan Lelín y faltan otras cosas que iremos haciendo poco a poco. De huevo, pinche Arno es una mamada. Si algo no se molestará en buscar el cadáver de Jermaine en las catacumbas, los huesos estarán muy dañados y deteriorados. Estamos libres de sospecha con este sabio. Un gran trabajo iniciado. Hasta que volvamos a contactarte, lo mejor que puedes hacer es continuar buscando información de los recuerdos de Arno, datos históricos, muestras de ADN... O sea, si dicen, síguete haciendo pendejo en el mundo libre. Nos pondremos en contacto con ti. Como yo. Ya está. Bueno, Rita, pues esta fue la campaña. Bastante chida. Está buena, está buena. No esta sí que digas, wow, otro pedo, pero está buena. Pero después seguiremos con las cosas en línea y otras cosillas como el club y el club de asesinos y esas cosas. Pero bueno, pues así está. Yo soy Malcapón. Gracias por todo el apoyo a la campaña. Y ahora sí vamos a darle durísimo al Far Cry para terminarlo. Besitos a todos. Que estén bien. Y ahora sí vamos a darle durísimo al Far Cry para terminarlo.